El GAT Municipal de Chone presenta a ustedes su informativo Cuentas Clara. Se inició con la colocación de las vigas en el puente del sector de Santa Marta, obra que la construye el gobierno de la provincia y que tiene como finalidad despejar el tránsito en el centro de la ciudad de Chone. José Lovelazque, director de Obras Públicas Municipal, detalló pormenores de la antes mencionada obra. Se empezó ya el día sábado ya a traer las vigas, en este caso de la ciudad de Guayaquil, de una compañía que ya había contratado el contratista del ingeniero Gino Flor, que es el contratista de la obra. Ya vemos hoy día, yo creo que tenemos un avance de un 70% ya de la colocación de las vigas. Esperemos que en el transcurso del día, ya dejen colocada el resto de días que alrededor de tres vigas más que hacen falta. Y ya en este caso, la unión de las vigas pretensadas que van a ser. Esperemos que ya en el transcurso de esta semana, comience ya a colocar el restante de la pantalla de hormigón para empezar ya en la armada de la loza y dejar expedito, en este caso, el puente y esperar, en este caso, el fraguado del hormigón unos 15, 20 días más o 21 días, que es lo máximo que se puede esperar. Yo creo que al transcurso del siguiente mes o a finales del próximo mes, está lista la construcción del puente. De otro lado, Velázquez dejó entrever lo concerniente a trabajos a relleno de barrios y adoquinamiento previstos en varios sectores. Bueno, las obras adicionales, en este caso, de la calle Plutarco Moreira, que tiene el nombre de uno de los rayistas, el municipio la contrató ya con la compañía Vetor S.A. de la ciudad de Guayaquil, que es la adjudicada, en este caso, no solamente de esta vía, sino de las otras vías. Hablemos de la calle principal de Santa Marta, que es la avenida Marcos Araidueña, desde el Colegio UNE hasta la unión, en este caso, de la ciudad de la 6 de diciembre, la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Arturo y el Berejel, la calle 14 de agosto, desde la 7 de agosto hasta la Capilla del Cauca, este año la vamos a realizar. Y también la construcción de esta calle, pero la vamos a realizar solamente por primera etapa, desde la avenida Carlos Alberto Marcos Araidueñas hasta la avenida Sicto Durán-Ballén, para la unión desde lo que es Santa Marta con el terminal terrestre. Bueno, el adoquinamiento ya se firmó, perdón, ya se adjudicó por parte del Consejo Provincial, que es la entidad contratante de los adoquines, ya se adjudicó a la compañía que va a realizar, que es la Ormipiso, que es la que va a proveer, en este caso, la cantidad de 30.000 metros cuadrados por primera instancia, y esperemos los restantes después, que son más de 80.000 metros cuadrados, que le solicitamos al señor prefecto, por parte del señor alcalde, esperamos que en los próximos, al proveedor, que nos dé, en este caso, un listado de que cuánto, qué tanto nos van a proveer por semana, o por quincena o por mes, para ya ir conversando, en este caso, con los diferentes sectores, que nosotros vamos a darle el material del adoquín. Con total éxito se desarrolló la trigésima edición de la Feria Internacional de Chávez, en el humedal a cegua del Cantón Chode. En el marco de un acto, los dirigentes y organizadores de la feria destacaron el agradecimiento a quienes hicieron posible la misma. Este día lo hayan compartido de la mejor manera, en familia, entre amigos, que hayan disfrutado de la gastronomía, en base al chame, de las caminatas, de los caballos, y bueno, de la música, y el espectáculo que está por venir. Creo que esta es una fiesta tradicional, de nuestro sitio, de la parroquia, del Cantón, de la provincia y del Ecuador. Son 30 años de feria, y que dejamos hoy día constante, y constancia, de que esta feria es de ustedes. Hoy día estamos aquí celebrando los 30 años de esta feria, de esta feria internacional del Chávez. Al gobierno parroquial, presidido por nuestro amigo Wagner Zambrano, y el gobierno cantonal, presidido por nuestro alcalde, Italo Calamarco, trabajamos juntos por el desarrollo de la provincia. Los visitantes degustaron una variedad de preparados a base de esta tradicional especie. Vamos por más. El gobierno municipal de Chone, trabajando por el desarrollo del cantón.